En este vídeo voy a mostrar cómo poder utilizar lo que vimos en el tutorial anterior sobre fracturas y vamos a ver cómo poder emitir partículas de objetos que están fracturados. Para ello vamos a construir un pequeño ejemplo. Vamos a elegir un cubo. Este cubo lo vamos a escalar. Algo parecido a lo que hicimos en el vídeo anterior. Vamos a activar el modo Flat Shade y vamos a aplanar esta parte. Voy a levantar esto para que quede a la altura del suelo. Y este objeto lo que voy a hacer es lo voy a fracturar. Vamos a elegir Objet Dynamics y acá elegimos Fractura Uniforme. La cantidad de piezas en las cuales voy a partir este objeto, vamos a ponerle 60 y vamos a presionar OK. De esta forma vemos que queda todo este objeto fracturado. Y acá se me crea un objeto multi-body. Vemos que tengo el cubo original y este nuevo objeto. Vamos a construir ahora el objeto de impacto sobre esta geometría. Vamos a elegir una esfera. Vamos a poner el modo Shade y vamos a escalar esta esfera. Apenas. Ahí está. Bien. Acá voy a necesitar también un plano que sirva como suelo. Vamos a activar el modo Flat Shade. Y voy a escalar este plano. Bien. Voy a ocultar la grilla. Y vamos a setear todo lo que serían los cuerpos rígidos. O sea, todas las dinámicas para cada uno de estos objetos. Vamos a elegir primero la esfera. Vamos a ir a Object Dynamics. Y acá vamos a elegir que esto sea un cuerpo rígido activo. Este de acá. Ups. Acá tengo seleccionado el cubo original. Vamos a ocultarlo. Y lo vamos a quitar de la simulación. Con este botón. Vamos a elegir el Multibody. Y este lo vamos a poner en modo Flat Shade. Y todo este objeto vamos a elegir también que sea un objeto rígido activo. Y el plano que sea un objeto pasivo. ¿Ok? Bien. Vamos a aplicar la fuerza de gravedad a todo este conjunto. Vamos a elegir Display. Y vamos a quitar el icono de la gravedad. Y vamos a ver cómo funciona esto. Antes voy a aplicarle velocidad a lo que es la esfera. Elijo el nodo de la esfera. Y vamos a buscar en Object. Como esto es un cuerpo rígido activo. Vamos a ver que tenemos el parámetro velocidad. Que podemos habilitar. Acá la velocidad la voy a poner según el eje Z. Vamos a poner la velocidad de menos. Menos 50. ¿Ok? Puesto que el eje está apuntando hacia este lado. Esto sería valor positivo. Yo quiero que vaya para atrás. Así que por eso le pongo un negativo. Y vamos a simular esto. Voy a cerrar esto de acá. Simulamos. Y vamos a ver que la esfera choca contra este objeto. Y vemos cómo todo esto se desmorona. Al mismo tiempo estas piezas vemos que caen al suelo y quedan retenidas. Vamos a detener esta simulación. Vamos a cambiar un par de parámetros. Primero vamos a evitar que salgan disparadas todas las partículas o sea todos los pedacitos de esta pared. Vamos a ponerle un poquito más de resistencia a esto. Para ello vamos a elegir este multi-body y vamos a modificar la densidad. Vamos a hacer que esto sea un poco más denso. Vamos a ponerle un valor de 1500. Y vamos a volver a simular. Ahí me gustó un poquito más cómo queda esto. Voy a tenerlo y voy a ponerle un valor de 2000. Lo que quiero hacer acá es básicamente simular que esto sea una represa o algo parecido. Y entonces que acá atrás, o sea, la idea es esta. Digamos que acá atrás tengo un volumen de agua. Entonces lo que yo quiero hacer es cuando esta esfera o el P de esta pared, comience a salir agua del punto de impacto. O sea, salga el agua por acá. ¿Ok? Eso es lo que quiero lograr. Entonces voy a volver a simular esto. Y vamos a ver. Pega la esfera. Y acá tendría que comenzar a salir agua. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a ir a Export. Export Central. Y acá nos tenemos que fijar que este objeto multi-body. Y acá está. Es el cubo 01 fracturado. Vamos a ver que esto esté, o sea, que esto se esté exportando como un archivo de SD. Como un archivo de RealFlow SD. ¿Ok? Puesto que esto lo voy a necesitar ahora en un ratito. Vamos a elegir la Done. Reseteamos y volvemos a simular. Bien. Acabemos este resultado. Vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito que... A ver. Voy a volver a traer la simulación anterior. Yo necesito que en este punto, uno de estos objetos fracturados comience a emitir partículas. Digamos que este, no sé, cualquiera de estos de acá. Cualquiera de estas geometrías. Lo podría hacer con las tres, pero como van a emitir muchas partículas, lo voy a hacer con uno solo para que se entienda. Digamos, yo quiero que este objeto comience a emitir partículas. ¿Ok? De todas las caras del costado. Entonces, lo que tengo que hacer es separar todo esto. Este objeto vimos que es un objeto multi-body. O sea que es un contenedor de varios objetos. Si nosotros queremos tener todo esto separado, lo que vamos a hacer es, vamos a importar el objeto fracturado. Vamos a ir a Geometry. Buscamos Import. Y vamos a buscar en la carpeta. En la carpeta del proyecto. Vamos a ver la carpeta del proyecto. En Objetos. Y por acá debería estar nuestro cubo fracturado. Acá está. Cubo fracturado 01.sd. Todo esto es lo que había hecho antes, así que esto no le den mucha importancia. Es más, podemos borrar todo esto. Bueno, vamos a quedarnos con este. Cubo 01 fracturado.sd. Que es básicamente este cubo que está acá. Está todo partido. Y este lo voy a importar. Voy a importarlo. Este cubo. Abrimos. Y vamos a ver que ahora me aparece. Me aparece el mismo cubo que tenía, pero con cada uno de estos pedacitos separado. Vemos que en el Outliner tengo varios cubos. O sea, varias piezas que están todas separadas. Y estas piecitas representan básicamente esta misma geometría, pero con todas las piezas separadas. Vamos a agrupar todo esto. Elijo el primero. Elijo el último. Clic derecho y elegimos grupo. Vamos a agrupar. Para tener todo esto un poco más prolijo. El nombre de este grupo vamos a ponerle fractura. Ok. Bien. Tengo este grupo. Tengo ahora este cubo que estaba fracturado. Ya lo puedo borrar si quiero. Vamos a borrarlo. Ahí me queda el grupo fractura, que serían todas las piezas separadas. Este cubo también lo voy a borrar para que no moleste. Tengo este grupo. Vamos a activar el modo Flat Shape. Tengo todo esto separado. A todo este conjunto, a todo este grupo. Todo este grupo vamos a activar las dinámicas de nuevo. Vamos a elegir que esto sea un cuerpo rígido activo. Y vamos a tener que otra vez trabajar con los valores de masa. Puesto que ahora va a cambiar esto, supongo. Vamos a resetear la simulación y vamos a volver a simular. Vemos que la esfera va a impactar contra esta pared. No quedó tan mal. Ya tengo la simulación y vamos a elegir este grupo. Vamos a modificar la masa. Al modificar el grupo se modifica la masa de todos los objetos. Vamos a ponerle una masa de 500 kilos. Y vamos a ver cómo responde ahora la simulación. Simulamos. Y veamos. Vamos a detener esto. Voy a ponerle un poquito más de masa. Vamos a ponerle 800. Simulamos de nuevo. Y lo voy a dejar así. Bien. Si queremos podemos utilizar el multi-join que vimos antes. Para que esto quede un poquito más junto. Pero yo lo voy a dejar de esta forma. Vamos a revisar también lo que es el Relation Ship Editor. Para ver todas las conexiones. Vamos a revisar esto. Acá tengo este nodo fractura. Acá tengo el plano. Que sería el piso. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a renombrar esto. Vamos a ponerle piso. Esta esfera va a ser. Lo que va a impactar contra la pared. Vamos a ponerle. No sé. Cañón. Ovala de cañón. Ovala de cañón. Y esto de acá va a ser la pared. Clic derecho. Renombrar nodo. Pared. ¿Ok? Estos objetos. De la pared. Tienen que verse afectados por la fuerza de gravedad. Así que vamos a conectar este grupo al hub. Y... Vamos a esperar a que esto se conecte. Como son varias piezas. Varias piecitas. Lo que conforman este grupo. Esto va a tardar. Pero una vez que termine vamos a ver que estas piezas van a responder, van a chocar contra el piso. Contra la bala. Con la bala de cañón y con la fuerza de gravedad. Bien. Espero que esto no se tilde. Porque parece que está tardando bastante. Bueno, yo voy a pausar el video y una vez que termina esto, continuamos. Ahora sí, ya termino de conectar este grupo a este hub. Vamos a probar de nuevo. Resetear y volver a simular. Acá voy a cambiar la cantidad de frames en la simulación. Voy a ponerle 100 y 100. Y... Ups. Acá vamos a la vista perspectiva. A este le voy a cambiar el material. Vamos a elegir Flat Shade. Ahí está. Ahora sí. Vamos a volver a simular esto. Y veamos cómo queda. Bien. Tengo algo para empezar a trabajar. Ahora. Vamos a generar un emisor. Antes de eso vamos a ver... Vamos a ver qué objeto queremos que emita partículas. Ups. Vamos a volver a cargar la última simulación. Veamos qué objeto queremos que emita partículas. Vamos a elegir alguno de estos. Por ejemplo, este había dicho. Este objeto quiero que emita partículas cuando es impactado por la esfera. El nombre de este objeto es cubo 0,1 fracturado 0,1 y un 36. ¿Ok? Este. Este. Vamos a ocultar todo lo que está por arriba. Todos estos de acá los vamos a ocultar. Con esta opción. Y todos los que están por debajo también. Vamos a ocultar todo esto. Ups. Todo esto va hasta abajo. Vamos a ocultar. Me quedo únicamente con esta pieza. Ahora sí. Vamos a agregar un emisor de partículas. Vamos a elegir... Objet. El objeto que va a emitir partículas va a ser este. Así que vamos a tener que indicarlo en... Donde dice... Bueno, acá en emisor. Donde dice objeto. Vamos a indicarle que el objeto que queremos que emita las partículas. Va a ser el cubo 0,1 fracturado 36. Me parece que era. Vamos a buscar acá. Como son tantas piezas. Vamos a tener varias geometrías. Creo que era este. Esta pieza. Y elijo OK. Bien. Vamos a volver a simular a ver qué pasa. Si es que efectivamente este objeto emite partículas. Vemos que emite las partículas. Pero las está emitiendo antes de que la esfera... Golpee a la pared. Vamos a elegir todo este grupo. El grupo de pared. Vamos a mostrarlo. Serlo visible. Y vamos a comenzar a trabajar con el emisor. Este emisor... Vamos a indicarle que comience a emitir partículas solamente a partir de... A partir del cuadro... El cuadro 4 puede ser donde impacta con la pared. Puede ser el 4 o el 3. Vamos a ver bien. En el 4. A partir del cuadro 4 va a emitir las partículas. ¿Ok? Entonces... Vamos a elegir el emisor. Vamos a ir a Speed. Vamos a modificar solamente la velocidad. Una velocidad de 0 va a indicar que no va a emitir partículas. Si tiene un valor mayor que 0 van a salir despedidas las partículas. ¿Ok? Bien. Entonces... Doble clic en el parámetro de velocidad. Y acá lo que voy a hacer es... Voy a escribir una expresión. Como les mostré en un video anterior de RealFlow. La expresión que vamos a escribir es... Si. O sea, IF. Si el cuadro... Si el cuadro en el que está... La línea de tiempo en ese momento... Es... Menor. Es menor que 3. No, menor que 4. O sea, del 0 hasta el 3 no tiene que emitir partículas. O sea, que la velocidad va a ser 0. Vamos a entender esto. Vamos a repasar esto. A ver. Si el cuadro en el cual estoy parado en ese momento... Es menor que 4. La velocidad de las partículas va a ser 0. Por lo tanto, no va a emitir partículas. Si no es menor que 4. La velocidad va a ser... No sé. 3. Por decir algo. Cierro el paréntesis. Y presiono Enter. Y acá vemos... Cómo queda esta curva. En los primeros 3 frames... Que sería esta parte. Los primeros 3 frames va a tener velocidad 0. Cuando llega hasta el cuarto... Va a tener velocidad de 3. Va a empezar a emitir partículas. Vamos a ver si esto funciona. Presiono Simular. Acá me dice que va a sobreescribir todo. No me interesa. Vamos a ver. Vemos que no emite partículas hasta que la esfera comienza a golpear la pared. Y ahí sí comienza a emitir partículas. Pero emite las partículas desde todas las caras del objeto. Vemos que el objeto continúa emitiendo partículas. Sigue indefinidamente con la emisión de partículas. Vamos a detener la simulación. Y vamos a corregir esto un poco más. A ver. Yo quiero que emita partículas, pero... Que emita partículas, pero solamente las caras laterales. Acá voy a ocultar de nuevo todos los objetos que no quiero visualizar. A ver. Vamos a ver cuál era. Era el 36. O sea. Este de acá para arriba. Ups. Para arriba voy a ocultar todo esto. Y... Desde acá para abajo también lo voy a ocultar. Ocultamos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver que esto comienza a emitir partículas. A partir del cuadro número 5. Vemos que comienza a emitir partículas, pero estas partículas se emiten... Desde todas las caras del objeto. Perfecto. Yo quiero que emita solamente las caras laterales. Entonces. Vamos a ir al emisor. Buscamos el emisor. Y vamos a buscar en la parte de abajo... Select faces. Para elegir las caras en las cuales va a emitir partículas. Yo quiero que emita desde acá. Shift presionado para agarrar más de una cara... Al mismo tiempo. Todas las caras laterales. Quiero que emita partículas. Control shift para deseleccionar una cara. Y vamos agregando... Estas caras. Estos polígonos. Ups. Este de acá lo vamos a sacar. Y vamos a ver... Acá me quedaron algunas. Estos polígonos. Ahí está. Vamos a quitar este. Bueno. Aproximadamente tengo las caras laterales de este objeto. Y vamos a revisar. Bien. Ahora sí. Tengo las caras laterales. Vamos a resetear y volver a simular. Antes de hacer la simulación voy a salir de este modo... De este modo... Modo edición. Hago clic en select faces para salir del modo edición. Y ahora sí vuelvo a simular. Cuando la esfera golpea esta pared... Va a emitir partículas solamente de las caras laterales. ¿Ok? Para que se vea mejor esto... Voy a... Voy a cambiar la resolución. Vamos a ponerle... En lugar de 1... Vamos a poner una resolución de 5. Y vuelvo a simular. La esfera golpea con la pared. Y en el momento que golpea la pared... Comienza la emisión de las partículas... Solamente de las caras laterales. Vamos a detener la simulación. Vuelvo al cuadro de impacto... Que sería este. Vemos que la distancia que hay... Entre la emisión de partículas... Y el objeto... Es bastante. Así que vamos a modificar... Lo que sería... Esta distancia. Para modificar esa distancia... Vamos a ver... Cuál parámetro es. Distance threshold. Esta es... La distancia que va a haber... Entre el objeto emisor... Y la primera partícula. O sea... La partícula... Donde van a salir las partículas. Sería esta distancia mínima. Vamos a ponerle un valor de 0.001. De tal forma que las partículas... Queden bien pegadas a lo que sería la caja. Reseteo y vuelvo a simular. Y vamos a comenzar a ver... Y vamos a comenzar a ver... Que ahora las partículas... Quedan bien pegadas... A la caja. Vamos a detener esto. Voy a subir un poquito más la resolución. Voy a poner una resolución de... De 10. Reseteo y vuelvo a simular. Ahí está. Ahora sí... Se comienza a notar mejor... Cómo estas partículas salen... Pero solamente las caras laterales. Reseteos.